Hoy jueves se ha presentado la segunda edición del Maratón Solidario que organiza el Club de Futbolistas Veteranos de Montilla. Durante toda la jornada del sábado, centenares de niños de todas las edades se divertirán en el estadio municipal colaborando con una actividad solidaria. Todos los fondos que se recauden en esta iniciativa irán destinados al proyecto AMRES. Es un programa que trata de favorecer la inclusión social de los menores con escasos recursos económicos, becando su inscripción en clubes deportivos del municipio. Dirigido a estos menores que no solamente van a practicar deporte, por lo que en sí mismo ya es una actividad sana y yo creo que bastante recomendable, pero que también se trabaja pues en valores que tiene este deporte, como es el trabajo en equipo, el compañerismo, la solidaridad. Son valores que se adquieren desde abajo y que son muy importantes para la vida en general de después. El maratón solidario tendrá dos partes diferenciadas. Por la mañana serán los más pequeños los que jueguen diferentes partidos. Por la tarde el club de veteranos de Montilla se enfrentará a los veteranos del Sevilla. Aprovechando este partido se va a rendir un merecido homenaje a Agustín García como una de las personas que han contribuido a la evolución del fútbol en Montilla desde las categorías base. Es el motivo por el que los veteranos del fútbol montillano van a reconocer su trabajo en muchos de los casos como jugadores que compitieron a sus órdenes en todas las categorías. Es una persona que ha estado vinculada, vinculado, bueno, durante muchísimos años al fútbol de Montilla, una persona muy querida, al igual que otras personas que hemos homenajeado en años anteriores y bueno, queremos rendir un poco ese tributo, homenaje, que recibe el cariño de todos los que hemos pasado por él, que en muchos casos hemos sido jugadores que ha sido nuestro entrenador y bueno, creo que puede ser una jornada de tarde bastante interesante y bonita. Desde el Club de Futbolistas de Montilla se hace un llamamiento para que los ciudadanos compren la camiseta solidaria diseñada para este evento. Es la manera de colaborar con el proyecto ANRES para que los niños montillanos con menores recursos puedan practicar deporte durante todo el año.